Son las tres de la mañana Dicen que pena un santeto Bajito yo oigo que dice Camínale despacito ay mamá Camínale despacito Mi sueño me dice no vayas Mis piernas me dicen tantito Y cuando ya me doy cuenta caramba Me muevo poco a poquito ay mamá Me muevo poco a poquito Será tu zapata el que escucho aquí Con tu luz perfecta en tus ojos vi En mi mente se oye que me dice así En mi mente se oye que me dice así Por la sombra de la ceiba se escuchó un disparo Y cayó un gallo negro por la calle de milagros Si tú dices que me quieres con el todo al todo Y te vas tú conmigo Levantamos polvo Ay, 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 ay Cuando sueño contigo Se dibuja en sereno Por todo mi camino Ay, 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 ay Cuando sueño contigo No hay ni miedo ni duda Sobre mi destino Epa, mi señor del rayo Pasapata De sur pa'l norte Y de norte pa'l sur Celso, piña Y to' todo la momposina Son las tres de la mañana Dicen que te da un santito Bajito yo oigo que dice Camínale despacito Ay, mamá Camínale despacito Mi sueño me dice No vayas Mis piernas me dicen tantito Y cuando ya me doy cuenta Caramba Me muevo poco a poquito Ay, mamá Me muevo poco a poquito Será tu zapata El que escucho a ti Con tu luz perpetua Que en tus ojos vi En mi mente se oye Que me dice así Que en mi mente se oye Que me dice así Por la sombra de la ceiba Se escucha un disparo Y cayó un gallo negro Por la calle de Milagro Si tú dices que me quieres Con el todo al todo Y te vas tú conmigo Levantamos con tu Ay, 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 ay Cuando sueño contigo Se dibuja el sereno Por todo mi camino Ay, 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 ay Cuando sueño contigo No hay ni miedo No hay ni miedo ni duda Sobre mi destino Ay, si no bailas no gozas Ay, ay, ay Si no gozas no comes Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay triggers Ay, 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 ay Ay, ay